Buenos días, hoy me levanté a las 4 de la mañana, me fui a bañar, me vestí, tomé un poco de agua, comí un poco de fruta. Yo les quiero compartir cómo curar la depresión, cómo sacarte de la depresión. Una cosa que me motiva a mí es una frase que se dice, un día sin sonreír es un día perdido. Cada día yo me voy al trabajo en un momento, voy a ir a mi bicicleta y algo me va a poner a sonreír. Tal vez yo voy a hacer algo que me va a poner a sonreír. Tal vez, no sé, como este video, por ejemplo, yo lo voy a ver y después voy a pensar, mira, estoy loco. Y me va a poner a sonreír eso. O a veces tengo a mis compañeros, mis amigos, alguien me va a poner a sonreír. Viene alguien y dice, hola, ¿cómo estás? Dice, bien, ¿cómo te amaneciste? Ah, bien, gracias a Dios. Algo así, la energía de alguien te ayuda a levantarse a uno, ¿verdad? O sea, si tú entras en el trabajo o te ves a tus compañeros y tú vienes así, hola, ¿cómo estás? Algo, yo no sé, tal vez yo voy a sonreír porque tú te pareces así como algo te pasó. Y me voy a, eso a mí, ese me va a poner a sonreír. Tal vez tú no te sientes muy bien, pero, y si yo me pongo triste, ¿cómo te va a ayudar? Tal, pero y si yo te pongo a sonreír, hola, mira, yo sé, la vida es difícil, pero, pero levántate, levántate, siéntate fuerte. Porque sintiendo así como triste, no va a ayudar a uno. Y yo soy simpático con eso porque, o empático. Porque una vez cuando mi novia se rompió de mí, yo me sentía malo, yo quisiera morir, yo dije, estaba llorando. En la, en la, allí en el baño yo estaba así, pero yo me dije, levántame, porque yo sé que ese momento, ese sentido, haciendo así, no es algo productivo, no te va a ayudar. Tienes que levántate, sentir fuerte y así. Pero la vida es difícil. Yo sé que hay gente que, que no tienen comida, no tienen eso, pero también ellos, ellos tratan de sonreír. Nosotros tenemos muchas cosas de ser, como si, de agradecer a Dios. Y la otra cosa también es, tomando agua. Yo me levanté y, y me sentí un poco cansado, como no tan bien, como mi estómago me dolía un poco. So, yo, yo, yo llené esta botella de agua y un poquito, empecé a tomar, porque mi estómago dolía un poco. Había, había frío y eso me molesta a mí, pero, el agua, el agua ayuda a uno, para que nuestra sangre se circula, para que, o sea, se sentimos, um, calmo, o calma, calmo. Y también comiendo poco. Yo sé que hay gente que no comen cuando se levantan. Ustedes están locos. Tienen que comer cuando se despiertan. Oh, pero Henrik, yo no tengo hambre. No importa, yo tampoco no tengo mucha hambre cuando me levanto. Pero, es bueno para nuestro cuerpo, nuestro sistema, que comemos algo un poquito. Por ejemplo, a mí me gusta la fruta. Me gusta la fruta. Come un poco fruta. Esta es piña, secado. Mira, mira, ve eso. Esta está llena de azúcar. Por ejemplo, yo tengo mucha energía ahora. Y si yo, y si me vieron cuando me desperté, yo estaba un poco, como, como, como cansado. Pero ahora ya tengo mucha energía. Porque estoy hablando con ustedes. Les estoy comiendo fruta. Estoy, estoy pensando en mi día. Ya sé que me voy al trabajo. Y tal vez alguien va a venir enojado. O tal vez va a haber problemas. Yo trabajo en una tienda de bicicleta. Y tal vez las bicicletas van a venir basura. Algo así. Pero, eso es mi trabajo. Y lo tengo que hacer. Y voy a ser fuerte. Voy a tratar. Voy a tomar mis consejos. Voy a seguir tomando agua. Y comiendo azúcar, carbohidratos. Eso nos da la energía. No la grasa. No la proteína. Y voy a seguir eso. Y ser mi día. Y agradecer a Dios. Gracias a Dios por la comida. Gracias a Dios para el día. Gracias a Dios por ver este video. Gracias a Dios por ver este video. Nos vemos. Chao. Chao.